Buenas tardes. Continúa el anecdotario de la novela La noche oscura. Recordarán que después que se suspende la sesión en el internet, no tengo más datos. Todo lo demás es ficción. Yo busco ciertos recursos. Entre esos, el embarazo entre adolescentes. Una relación, un tanto informal. Ella nunca le pregunta al joven. Él era norteamericano. ¿Dónde vivía? ¿En qué estado? ¿Sobre su familia? Viven el amor y la dulce vida. Pero todo en la vida tiene consecuencias. Y esta novela es una novela familiar. Una novela para las jóvenes. Para que reflexionen. Que todos los actos tienen sus consecuencias. Esa inexperiencia del primer amor. Las consecuencias de las relaciones sexuales y responsables. El embarazo. Hay un personaje que yo incluyo, que es el personaje de la abuela. Para los que la leen dirá, la impertinente de la novela. No. Es la persona que le llama al pan pan y al vino vino. Y es la que toma las riendas de la situación cuando ésta se vuelve caótica. El personaje de la abuela es memorable. Bueno, yo pongo ahí que cuando la joven se da cuenta del embarazo y va a buscar al joven. El joven había desaparecido. ¿Cuántas personas no les pasa eso? Ella ha podido haber conseguido la dirección en la oficina donde él trabajaba y escribirle a los Estados Unidos y decirle que estaba embarazada. Pero recuerden que hay mujeres que cuando el hombre las abandona, no quieren que vean a los hijos. No quieren ni que se enteren. Y esto le pasa. Y no fuera porque ella era mala, sino porque estaba muy resentida. El papá la adoraba. La mamá la miraba con indiferencia porque sentía celos por el amor que profesaba su esposo por su única hija. Ella se sentía feliz con su abuela. Cuando ella no tiene más remedio que decirle a la familia que estaba embarazada, el padre se pone tan enojado que le provoca un infarto fulminante y muere. María el Pilar nunca le dijo a su familia que Williams desconocía que ella estuviera embarazada. Así es que todo el odio de la familia se volcó hacia ella. Yo pongo en la novela que ella pierde el habla como un signo de que cuando tú no tienes cómo defenderte, ni qué decir, callas. La madre la hace responsable y se sacerba ese sentimiento de adversión hacia su hija. Ella se siente que todo lo que le pasa es un castigo. Pero el castigo es una creencia negativa. El castigo no es más que las consecuencias de nuestras acciones. En la novela yo voy configurando la historia de manera con un recurso epistolar a través de correos electrónicos. Y cómo voy creando la historia y Motet no se volvió a comunicar. Pero yo en la novela, la novela es ficción. Yo pongo que se comunica, que cuenta el embarazo de la madre, que la madre se pone en comunicación con Xiomara, la protagonista de la historia, y le va contando todo su noviazgo, todas las vicisitudes que pasa cuando llega el parto. Ella no hablaba, la abuela es la que la hace reaccionar. La novela también se desarrolla entre ese diálogo de Xiomara con su ángel, que la asesora, para que ella pueda brindarle ayuda solidaria a esa familia española en Barcelona que estaba viviendo un drama como el que viven muchas jóvenes en Panamá. Cuando salen embarazadas, cortan su vida en dos, quiebran sus aspiraciones, porque no tuvieron la paciencia de esperar, porque para todo hay un tiempo. Hay tiempo para estudiar, hay tiempo para enamorarse, formar una familia, para todo hay tiempo. Pero si tú adelantas las épocas, también adelantas el sufrimiento. Esta es una novela que es una alerta a las jóvenes. Hay una historia de amor y la historia de amor... Y recuerdo que en una de las conversaciones, Xiomara, la protagonista, le dice que nadie, ni a un Dios con su inmenso poder, puede cambiar el pasado. Pero sí podemos corregir nuestros errores y empezar una nueva vida. ¿Quieres saber todo cómo continúan estas anécdotas de la noche oscura? Suscríbase a mi canal de YouTube y denle click a la campanita. Y YouTube les va a mandar un aviso de estreno, porque se estrena viernes, sábado y domingo a las 6 y 30. Y si usted a esa hora está ocupado, puede verlo a cualquier hora en mi canal de YouTube. Suscríbase a mi canal de YouTube para que tenga esa advertencia que manda, esa alerta que manda YouTube. Este es el segundo capítulo de la noche oscura. Todos vivimos una noche oscura. En determinados momentos, ya sea por la salud, por la pérdida de un familiar, por la pérdida del trabajo, por la pérdida de la pareja, por una ruptura, todos vivimos una noche oscura. Pero en esa noche oscura podemos unificarnos y encontrar el sentido de la vida. Hasta el tercer capítulo. Un fuerte abrazo.